El estado de alarma está regulado en el artículo 116 de la Constitución Española y además en la Ley Orgánica 4 barra 1981 de Estados de Alarma, Excepción y Sitio. De estos tres supuestos, el de alarma es el más leve. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus, conocido como COVID-19, crea circunstancias extraordinarias como las que la ley contempla para dotar al Gobierno de España de recursos legales también extraordinarios. El estado de alarma lo activa el Gobierno mediante un real decreto aprobado en el Consejo de Ministros. Tiene un plazo máximo de 15 días y se ha de informar al Congreso de los Diputados. Si se quiere superar este plazo de 15 días, necesitará la autorización del Parlamento. Y una vez activado el estado de alarma, el Gobierno puede hacer lo siguiente. Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias. Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los ministerios interesados. Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad. Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de los bienes de consumo de primera necesidad. Para que nos hagamos una idea, el estado de alarma es una especie de artículo 155, el que se aplicó en Cataluña para suspender la autonomía. Y esto es así porque obliga a todas las autoridades civiles del territorio, los cuerpos policiales autonómicos y locales y los demás funcionarios a quedar bajo las órdenes de la autoridad competente que designe el decreto. Esa autoridad competente les puede imponer servicios extraordinarios y serán extraordinarios tanto por su duración como por su naturaleza. Gracias por ver el video.